Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Karina Colón, por acá. Hola, por acá la Madelaine. Hola, Madelaine. Hola. ¿Entró el profe ya? Hola. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Y ustedes cómo han estado? Aquí estamos bien, listas ya para la clase Qué bueno Para otra clase más Hola, profe, yo tengo Yo lo que más o menos voy entendiendo y lo voy escribiendo Puedo usar esta misma carpeta, ¿cierto? Sí, usted puede escribir todo lo que quiere en esa carpeta Ya, 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 estamos ok No, sí, de hecho De hecho, hoy día Dentro de todas las cosas que está haciendo Mandaría a imprimir El manual Así que Porque este manual Yo no sé si se enteraron o no Yo creo que no, pero bueno Este manual Sufrió modificaciones súper violentas Y la culpa es mía Simplemente Ya Porque estaba Ustedes son los primeros Si queremos llamarlo así Que tienen un manual nuevo de emprendimiento Yo hice Modificaciones Cambios Bastante potentes O sea, más que modificaciones Incrusté ciertas cosas Que me parecen que eran más relevantes Le di importancia A cosas que están como demasiado sujetas A A A sacarla A extraerla Y finalmente me dijeron Me dijeron que no podía sacar algunas cosas Bueno, no estuve mucho de acuerdo Pero Pero al final de cuentas Tienen razón No se puede No se puede modificar todo Así que Nada Este Este tipo de Este tipo de manual Les va a ayudar mucho Como les decía Ayer Y se los digo hoy día Siempre es bueno Siempre es bueno trabajar con este tipo de manual Porque este es actualizado O sea Este es un manual 2022 Y eso De alguna manera Es lo que estamos pasando No tan solo en la universidad Sino que lo que pasa en el CERCOTEC Lo que pasa en FOSIL Lo que pasa en todas partes Entonces Este manual No va a haber cambio O sea Usted Simplemente Simplemente Usted va a tener Un manual Que lo puede tener Una universidad Muy actualizado O lo puede tener usted No sé Que se lo pide El CERCOTEC Le va a pedir exactamente lo mismo Entonces Es para que lo tenga presente ¿Ya? Y ese manual ¿Cómo lo obtenemos nosotros? ¿O el que tenemos nosotros acá ya? El que deben tener ustedes El que deben tener ustedes ¿Ya? Que son como 180 páginas De manual ¿Ya? Más una guía de ejercicio Más una guía No ¿No? Nosotros no llegó solo la guía Ah ya Entonces Ahí le vamos a preguntar ¿Qué se va a hacer con eso? Entonces yo Pero de todas maneras La guía que tienen La guía que tienen Es una guía Bastante Que también la cambié Hice actos cambios Para actualizar Para actualizar Y formar de alguna manera Un proceso mucho más O sea Darle digamos De alguna manera Un tipo de herramientas Que sean actualizadas Porque al final de cuentas Si uno deja mucho Deja pasar mucho tiempo En el emprendimiento La verdad que La actualización es casi anual Horacio Buenas tardes ¿Escuchas? Sí Bueno el manual Viene en el mismo tablet Sí Viene en el tablet Ah ya El manual viene Viene todo en el tablet Hay que hacer clic Y uno tiene todas las clases ahí Tiene pruebas Sí Y tiene un montón de cosas Sí De todas maneras Qué bueno que lo digas Lo que pasa es que Como uno Como un alquerista No sabe dónde están Yo me imagino Que los deben tener Insectos en la tablet Se los dan por Por distintas partes Entonces Me acabo de dar por enterado Voy a mirar Ya Pues está bien Está bien Ahora La verdad que uno Uno Bueno Lo que yo he visto por acá Ya En su grado Digamos de conversación Y en el grado de generaciones Nosotros somos una generación Bastante De la cultura El papel Ya Así que La verdad que si ustedes quieren Lo pueden imprimir Ya Y tenerlo como una guía Aparte Como un libro O como un tipo de cuadernillo Donde ustedes puedan sacar ideas Y cosas así Aparte que Lo esencial de esto Es que Se pueda formar una idea Desde el principio Eso es lo interesante No Yo luego voy a dejar la tablet Para mostrarle a mi nieto Y enseñarle desde chiquitito Que tienen que emprender No De hecho De hecho Fíjate Fíjate Hay algo súper cierto Que dice Madeleine Que es lo que estamos haciendo Nosotros O sea Que traté de estudiar este año Pero desafortunadamente Por tiempo no lo pude hacer Que hay Que Que tengo pensado Ya En una En un plan Dos mil veintitrés ya O dos mil veinticuatro De que el emprendimiento O el ramo de emprendimiento Vayan los colegios Directamente Tendría que ir ese ramo Y también el ramo de Cultura cívica también Sí No O sea Yo Yo de partida Madeleine Yo creo que haría Aparte del que tú decís Cultura cívica Filosofía Y Y emprendimiento Y fíjate ¿Por qué filosofía? Hay algo súper cierto Con ese tema Filosofía Y aparte Pondría Educación vial También Eso sí que es importante Es que Yo siento Yo siento que Los chicos de ahora Que me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Digamos este año Y que son de años No sé Dos años antes de llegar O sea Dos años después del colegio Más o menos son de Sí Aproximadamente Les cuesta mucho cuestionar Les cuesta mucho El No pensar Sino que el cuestionar Ya El El punto de De entender un poco La El efecto Del pensamiento El tema de ser Más abstracto En ciertos momentos No ser tan figurativo Entonces Eso Eso Lo adolece Directamente Porque No tienen No tienen La atracción De la filosofía En vez de ser Un ramo Es que ahora Es todo tan inmediato Uno pone una palabra Por ejemplo En Spotify Si uno quiere sacar Una canción Y uno se acuerda Del título Se acuerda De cierta frase De la canción La pone Y fa No apareció Entonces No hay que pensar Mucho Entonces Esas son las consecuencias De tener todo así No ocupar el Tenemos Que claro Tenemos el grado De la inmediatez Y ese es el problema Pero lo Lo esencial Es Mantenerse Digamos En el En el foco Digamos De la De la filosofía O sea Yo A mí me dolió Mucho Encontrar Con alumnos Que por ejemplo Y eso Imagínate Que yo los hago Leer actos A los chicos De marketing Porque Porque el marketing No nace De la economía Nace Nace De la psicología O sea Los padres Del marketing Son psicólogos Y son psiquiatras Ya No son Economistas Ya Así que Por lo tanto Cuando ellos Comienzan a conversar Conmigo Yo les digo Antes de conversar Ustedes se tienen que leer Por lo menos Dos o tres libros Pero Pero no es que yo Les deje la distancia Y no quiera hablar con ellos Sino que simplemente Los obligo a leer Esos libros Entonces Cuando comienzan A entender este tema Que les va Al principio No es que les vaya mal Pero simplemente Los estrujo A niveles Digamos que Ellos mismos Empiezan a pensar En sí mismos Piensan digamos También de manera distinta Cuando ya A mitad de semestre Se dan cuenta Digamos De que De que Les falta Lectura O sea Ellos mismos Me dicen Profesor Soy sincero Usted me mandó Una guía De 16 páginas Que eso es Nada A las guías Que yo mando Yo mando guías Y libros De arriba De 120 páginas Entonces Cuando los chicos Están con 16 páginas Me dicen Profesor De las 16 páginas Apenas Lo leí Cuatro veces Y dentro De esas cuatro veces Profesor Soy súper sincero Me dicen Apenas Pude entender La mitad No es que tengan A ver La culpa No es tan solo de ellos Sino de una formación Detrás Pero al final Como yo digo Bueno Yo no me voy a quejar Digamos Más de lo que se han quejado Otros profesores Contra ustedes Sino simplemente Arreglemos el problema O sea Tratemos de solucionarlo En vez de estarle dando Más problemas A ustedes Tratemos de solucionarlo La única forma De solucionarlo Es que ustedes Simplemente Comiencen a Contextualizar Todo lo que saben Y ahí Yo les mando A mitad de semestre Un diccionario de marketing Entonces Cuando yo les mando El diccionario de marketing Ellos comienzan A buscar Todos los términos Donde están Donde están Estas 16 páginas Y se empiezan a dar cuenta De todos los temas técnicos Que les hacen falta Digamos Dentro del área Entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando ellos Mágicamente Abren esta llave De diccionario? Simplemente Comienzan a Inmediatamente Su lenguaje técnico Comienza a subir Y ahí los chicos Comienzan a entender De qué es lo que estamos Hablando directamente Y Fíjate que después de eso Comienzan Inmediatamente A dejar el celular Del lado En las clases Porque simplemente Como ya conocen El tema Y el tema técnico Comienzan a entender Certas cosas Y por lo tanto Ya Cuando empiezan A comprenderlas Y empiezan A Empiezan Como se dijera A escribir Simplemente Comienzan a entender Digamos De qué es lo que estamos Hablando Y comienzan ellos A racionalizar Y a razonar Frente A las situaciones Que están Tomando Entonces Ahí yo ya Ahí para ellos Ya el mundo Es disparo O sea Es muy distinto Ya de lo que Habían visto Anteriormente Y de hecho Se avergüenzan Después Pero si ustedes Tienen un tema técnico Un criterio distinto Y ustedes creen Que deberíamos Hacer modificaciones O derechamente Hay un cuestionamiento De lo que se está hablando Porque quizás Usted tiene Otro tipo de teoría Frente a esto O tiene otro tipo De aprendizaje Frente a esto Hágalo saber Y pregúntale al profe Al final de cuentas Aquí El cuestionamiento Dentro de una sala de clase Tiene que ser importante O sea La manera La manera de generar De alguna manera Mayor conocimiento Es cuestionando Y el que cuestiona De alguna Y el que cuestiona Casi un 100% La ciencia Es la filosofía Entonces al final Es un proceso En el cual Vamos a tener que Vamos a tener que enterar Y que no crean Ustedes que Enjuiciando O sea Mejor dicho Cuestionando Están cuestionando La palabra del profesor O la credibilidad del profesor Simplemente Están amplificando Un poco más Digamos El conocimiento Entonces Cuando tú te das cuenta De eso Y ellos también Se dan cuenta De ese tipo De formación Ellos comienzan a leer Y es inmediata En la lectura O sea No es que Todos así Se aprendan inmediatamente Todos los libros De marketing Pero ya comienzan A contextualizar Ciertas cosas Entonces Se enteran De muchas De muchas formas Digamos Y al final Conmigo no les va mal Pero simplemente Se pegan un cabezazo Contra la pared Al principio Porque comienzan A entender De que esto Es serio O sea Lo que estamos hablando Es un día pleno Entonces Entretenido Entretenido Ver cuando los chicos Se empiezan a dar cuenta De que Tienen que tener Mayor ahín Con la universidad Se motivan Y les interesa Entonces empiezan más A investigar Y a ponerle un poquito Más de empeño Al principio Cuando uno no cacha mucho Pasa así Como que no está muy motivado Pero después Cuando ya entiende bien Ya ahí Se motiva Y la formación Después Después claro ¿Dónde les duele más Cuando a mí me encuentran Bueno ya no Porque ya yo dejé Ese ramo Pero cuando a mí me encontraban Investigación de mercado Yo lo hacía O sea Los chicos Terminaban con terciana Algunos digamos Después de Después de la segunda Tercera clase Porque claro Ellos investigan Por internet Ellos investigan Y investigan O sea Yo le digo Oiga Si No me busca información Esto igual que una Le digo Esto igual que un mar Un mar caribeño No me busca información De medio metro del agua Si simplemente Porque yo veo Que hay peces y estrellas Ahí dando vueltas Y algas Yo no quiero que usted Me demuestre eso Quiero que usted Haga profundidad Que escabe O sea Que llegue a 15 metros O 20 metros De profundidad De la información Y usted que me mande Que me diga Que lo que está pasando En el mor Lo que está pasando En la tercera A mí me da lo mismo Digamos Investigue ¿Por qué pasó? Eso es lo que estoy buscando Y eso es lo que tiene que buscar usted Son fenómenos Que están pasando O sea Que me diga Así en una noticia Mire pasó esto Y a mí qué O sea Es lo mismo Digamos ¿Qué está pasando? Pero investigue ¿Por qué pasa? Digamos En ciertos fenómenos sociales Entonces ahí es donde Comienzan a escarbar Y a levantar Información Pero Y me preguntan Profe ¿Esto será verdad? ¿Esto sí? ¿Esto no? Y comienzan a tener también Conciencia Y conciencia Y de alguna manera Interés ¿Por dónde viene la información? Y después se vuelven súper críticos No le creen a este No le creen a este O otro Comienzan a tener Distintos tipos de De conversación entre ellos Con respecto a la información No Es importante Es importante Que al final No se queden simplemente Con lo que diga internet O lo que diga la tele O la radio Investigen 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 Hasta que lleguen al fenómeno Entonces Es interesante Es interesante Aprender Frente a esas cosas Es súper interesante Es muy interesante A ver si Durante la próxima semana Vemos alguna investigación De mercado Que tenemos por ahí Que son de Universidades Y ustedes se van a caer Se van a caer Cuando vean Que hace Doce No Hace Del dos mil diez Que se viene Diciendo Que se venía Un estallido social Desde el dos mil diez Que se venía diciendo Que el chileno Estaba hastiado De las cosas Y que esto Era un cúmulo De situaciones Que Nueve años atrás Y uno dice Oye pero ¿Cómo nadie lo vio? No creo que nadie lo haya visto Pero tampoco Era mucho Lo que se podía hacer Como no están Nuestro Claro Sin duda Pero Pero es interesante Cuando Y te juro que Es como un poco No sé cómo llamarlo Como que de repente Te mueve el piso Si queremos llamarlo así Como un poco escabroso Ver que hace nueve años Los filósofos Las Los distintos estudios sociales Estaban diciendo Que el camino Que estábamos siguiendo Era un camino Absolutamente Hacia El estallido social O mejor dicho Hacia No le ponía El estallido social Le pusieron Hacia una Hacia un cuestionamiento social Importante Y que podía afectar Psicológicamente Psicológicamente Emocionalmente Económicamente Transversalmente Hacia el área De las empresas En este sentido Y después En 2015 Aparece un estudio Que dice El chileno está chato En 2020 2016 2017 El chileno O las chilenas Están Cuestionando Y en 2019 Aparece Antes Tres meses antes Del estallido social En junio del 2019 Aparece Así Súper claro En el camino Dice En el camino De la explosión social Y eso lo tengo Yo escrito así Aparece Digamos Explosión social Y eso pasa Digamos Si son Entonces Al final Por eso le digo Yo veo un poquito Sobremojado A nosotros Igual Después del estallido La pandemia Y ahí ya Quedamos en pausa Ni siquiera Pueden arreglar La caga que había No Es que lo que pasa Es que ahí hay un tema Es que son ciertas circunstancias Madeline Pero yo creo que ahí Pasan muchas Muchas cosas O sea El estallido fue No fue por un tema económico Sino que fueron Diversos temas Que se fueron sumando Uno por uno Y que al final Claro Pero al final ¿Sabes qué? Yo no digo Y esto es importante Para mí Y no es solamente para mí Pero bajo la constancia Digamos de una crónica Yo creo que el estallido social No fue el 19 de octubre Para mí el estallido social O sea el 18 de octubre Para mí el estallido social Fue el 25 de octubre Cuando más de 3,5 millones de personas Salieron a la calle A protestar De una manera Absolutamente pacífica O sea Que después haya quedado La escuela Es parte Digamos En ese foco De lo que Desafortunadamente Descontrol No hay No hay cómo Zafarlo Entonces Yo lo vi Como una mucha burla De De los ricos Hacia el pobre Es que Hay Hay muchas cosas Por eso te digo Hay muchas cosas Que se fueron sumando Sí ¿Entendí? O sea Esto fue Pero tuvimos la oportunidad De cambiar el sistema Y nadie quiso Ahí ya Yo no me voy a meter en eso Pero simplemente Empecemos con la clase Claro Yo no me voy a meter en eso Pero simplemente Como tú dices Tuvimos Digamos Ciertos cambios Y ciertos caminos Que bueno Ahí eligieron Yo ahí No hay más nada que decir Pero Lo que no tiene el chileno Era tema de leer Lo que no tiene el chileno Es que ahí hay Es que por eso Hay ciertos procesos Que yo creo Yo encuentro que la verdad No se hicieron bien No se trajo Bien Se hicieron cosas Que no Pero bueno Eso La verdad que Yo creo Que mira Lo bueno en sí De todo esto Que en tres años más Esto va a salir De alguna manera En ciertos Libros de historias De Chile Y ahí En parte Hay que leérselos Todos Para ver ¿A dónde guateamos? ¿A dónde estuvo el problema? ¿A dónde estuvo? ¿A dónde guateamos? Más encima Papiur A mí me ha tocado Ser vocal de mesa Del dos mil diecinueve Yo sé que Es que Es que es seguro Que desde que estoy De vocal de mesa Ha nacido Han habido Más votaciones Que en toda la vida Me ha tocado Con cinco veces A un amigo A un amigo le tocó A un amigo le tocó A un amigo le tocó Pero no ser vocal de mesa Porque lo habían llamado Sino que simplemente Llegó temprano la votación Porque tenía A mí me tocó cuatro veces Tenía un turno ¿Ah, sí? Sí, cuatro veces Sí, cuatro veces Fui vocal Fue en el tiempo De la HLM Me parece que fue Sí, sí Se supone Que a ti Desde que te nombran Vocal de mesa Son cuatro años Que tú estás como vigente Para ser vocal de mesa El asunto es que Desde que yo Me salí vocal de mesa Han hecho cualquier cantidad De Sí He tenido que ser Como cinco veces Creo por eso Sí, no, sí Es verdad Todavía no son los cuatro años No, sí Eso es verdad No, pero En efecto De lo que tú hablas Que pagan una miseria Por el día Yo le digo Yo ni me levanto Por veinte lucas Pero ni me levanto Y tuve que estar Todo el día Yo te digo Que a un amigo Le tocó Ser vocal de mesa Porque lo Llegó temprano Porque tenía un turno En la pega Y llegó temprano A trabajar Y en ese temprano A trabajar Lo pillaron Y ha sido Ya ha estado En tres turnos O sea Siendo él Que estuvo ahí Porque lo De alguna manera Fue después Dos veces O tres veces Consecutiva Pero la verdad Que evitó Yo fui vocal de mesa Cuando me pagaban Siete mil pesos Sí, también He escuchado eso Que pase que siete mil pesos Son los mismos siete mil pesos De ahora Ahora veinte lucas Son como siete mil pesos Más o menos Así que Bueno La verdad que ahí No sé Yo A mí me gustaría Participar Pero en algún otro momento No ahora Pero sí participar No lo vería Sí, yo veo Que sí La plata Es como parte De No motiva a nadie Digamos La plata Pero bueno El problema Ni siquiera Es la plata Sino que Al comentario Que se yo Sino que Te lo chantan Encima nomás La cuestión No es voluntario Y hay tanta gente No, no, no Entonces Eso lo encuentro Súper injusto Porque aparte Que te lo enchufan Nomás la cuestión Ahí Porque sí Porque soy de chilena Nomás Y te pagan Una miseria Entonces Sin derecho Pataleo No, sí De hecho De hecho Hubo un momento Que Ni siquiera colación Nada No te dan Ni un juguito Nada No, sí De eso De eso también es sabía Es que uno tiene que Llegar las cosas Tiene que llegar Bueno Vamos con la clase Mejor Para que Vayamos con Ya Estimadas Estimados Vamos con la clase Ya Con un poquito de Estábamos hablando Sobre temas Temas sociales Pero vamos a hablar Sobre esto Sobre Los famosos Modelos de negocio Y antes de entrar Al modelo de negocio Mira Verdad Antes de entrar Al modelo de negocio Antes de eso Verdad 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 Vamos a ver un video Ya El video Que quiero que vean Ya Es para poder Más que explicar El modelo de negocio Quiero saber Si que Conceptualmente Ya Ustedes Comienzan a entender Lo que es una propuesta Una propuesta de valor Ya Ahora Mi interés Que vean el video Y ustedes digan Profe ¿Sabe qué? Yo creo que la propuesta de valor Va por este lado No que me digan Esto es Sino que simplemente Ustedes Le den Digamos un sentido A este A este video Que es de una Que es De un Es de una empresa Que ha llegado a Chile Hace muy poco Ya Así que Lo vamos a ver Ya Antes de comenzar Se me había olvidado Que eso es lo que Vamos a ver Ya Un segundito Un segundito Para que terminemos el video Y comencemos a trabajar Ahí está Ya 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 Vamos a ver Vamos a ver Acá Eh Y aquí está Ah Espérame Me había olvidado Que esto Se tiene que compartir Sonido Ahí sí Ahí sí No tiene sonido No tiene sonido No tiene sonido No tiene sonido ¿Quieres un pato O un cerdo? ¿Mhm? Pato Galleta Pato Pato ¿Qué? Gracias por ver el video. Bien, ¿ahí sí se vio? ¿Se vio bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Les gustó el video? ¿No encontraron interesante? Sí. No se escuchaba nada, sí. Pero sí se vio. Sí, interesante. Tenía el sonido. Cállate, por favor. Pero parece que no tenía mucho diálogo, ¿sí? Ah, no, no tenía el diálogo. Ay, entonces sí se entendió. Ya, el tema aquí, ¿cuál sería la propuesta de valor que genera esto? Horacio. Bueno, lo que vi yo, que el tipo tenía su terraza súper descuidada, y por el solo hecho de tener un pato que se ensució en sus baldosas, la limpió, vio a una vecina regando flores, puso flores, puso escaños. Creo que fue una mejora a su vida, en el fondo, porque se vive mejor en una terraza arregladita, con flores, y limpiecita. ¿Cierto, Horacio? O sea, se ve algo, se ve que el pato le da, de alguna manera, un tipo de motivación, ¿no? Una motivación. Ah, sí. Una motivación. Que él mismo de pronto se daba cuenta de lo que el pato no le exigía, sino que más bien lo que miraba su visión de las cosas, él también lo hacía. Entonces, te demuestra, de alguna manera, el efecto, digamos, en la parte creativa, que estamos más conectados de los animales que nosotros pensamos. Eso es por un lado. Pero por el otro, ¿qué te está ofreciendo IKEA? Vámonos hacia el área comercial. ¿Qué es lo que ofrece IKEA? Una nueva vida. Una nueva vida, ¿qué más? Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida. Te ofrece embellecer tu entorno. Claro. Ofrece, digamos, productos. O sea, es el proceso creativo, digamos, y quiero que ustedes lo tengan presente. Es que IKEA, de alguna manera, te dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos todo para que tú comiences algo nuevo. Entonces, en ese proceso, te demuestra a través de qué? A través de que aparece, ¿cierto? El caballero, aparte de limpiando el patio, dejándolo ordenado, los productos, por ejemplo, como jardinería, porque empieza a echar inmediatamente, ¿cierto? Agüita a las distintas flores. Después, para sentarse, él arma, de alguna manera, ¿cierto? Arma con un manual de instrucciones, ¿cierto? Ahí la persona, mientras el pato, le pone la pata encima al manual de instrucciones. Entonces, demuestra, de alguna manera, todos los productos que tiene IKEA. Pero, ¿cómo dice? Nosotros te entregamos productos para que comiences algo nuevo, o quieras renovar algo. Entonces, fíjate que en ese proceso, esa es la propuesta de valor de IKEA. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Cuando uno tiene una propuesta de valor, simplemente, cuando uno la tiene de forma clara, precisa, simplemente no necesita de comunicarlo más allá de lo que uno puede hacer. Porque está tan clara, que al final de cuentas, es simplemente lo que uno ve. Entonces, por eso es importante que los emprendimientos simplemente tengan una propuesta de valor clara. Porque tener una propuesta de valor así, al cliente o al usuario, se le hace mucho más fácil. Poder, digamos, encontrarse con el producto o con el servicio. Entonces, ese es el proceso del emprendimiento. Y eso es lo que tienen que ustedes empezar a fomentar, a trabajar. Porque aún así, uno tiene que empezar a amplificar un poco más, digamos, el espectro de la propuesta de valor. Entonces, es importante que lo tengan presente. Por eso les quise mandar este video, o ver este video, para que ustedes, digamos, comiencen a entender. Decir, ay, ay, mira, y esto se puede hacer simplemente con algo tan básico, digamos. Ya, estamos de acuerdo que puede ser IKEA, que es una tremenda mega, ultra mega empresa a nivel global. Estamos de acuerdo, pero simplemente uno puede hacer cosas, ya. Uno puede hacer ciertos movimientos para poder comunicar la propuesta de valor a nuestros clientes. Y nuestro cliente lo entienda de la mejor manera posible, ¿ya? Bueno, en este contexto, lo que hay que empezar a entender también, ya, que nosotros ya hemos visto ya un modelo de negocio. ¿Y por qué es importante un modelo de negocio como el Canvas? Porque simplemente, tanto instituciones estatales, como también distintos tipos de fundaciones, o distintas partes, le van a pedir un modelo de negocio, porque para poder encontrarse, digamos, con ese negocio, y finalmente saber si es que lo pueden financiar o no. Entonces, por lo tanto, es imperante que lo tengan presente, que esto es lo que, esta es la realidad del emprendimiento hoy. No saber modelos de negocio simplemente es quedarte, digamos, aislado o separado, digamos, de muchas alternativas y oportunidades que puedas tener para poder financiar tu proyecto o que te den apoyo para poder salir adelante con los emprendimientos. Ojo, y lo repito, y aunque suene bajadero, recuerden que el 80% de los emprendimientos en Chile son por necesidad, son emprendimientos que nacen, digamos, desde la casa, desde la calle. Ya no nacen, digamos, de una universidad ni de un instituto, nacen de la calle. ¿Y es por qué? Porque la mayoría de los emprendedores no están estudiando, sino que más bien nacen por una necesidad. Entonces, por lo tanto, es imperante que esto se va a quedar, estos modelos no son obsoletos, son modelos actualizados y que van a seguir, eso sí, evolucionando. Y uno tiene que estar precisamente en eso, en un efecto de evolución. Bueno, entonces, por lo tanto, como yo les dije, este modelo y este manual que ustedes tienen en sus manos es lo más actualizado que pueden tener en estos momentos del 2022, ¿ya? Modificaciones siempre van a haber. Eso está súper claro porque al final de cuentas es parte de la vida, digamos, aprender y es parte de la vida, digamos, que hayan cambios. Eso siempre va a haber. Pero lo importante es que ustedes ya tienen un manual y que ese manual está actualizado y que ese manual les va a servir para poder hacer distintos negocios, o mejor dicho, para poder evocar distintas alternativas. Por ende, ayer, lo que nosotros vimos fue modelo de negocio Canvas, ¿ya? Un modelo de negocio que va directamente a los emprendimientos que ya tienen ciertas fases, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es Lean Canvas, que es, entre comillas, un apéndice de lo que es el Canvas, ¿ya? Un apéndice del que vimos ayer y que también tiene vertientes sociales, ¿ya? O sea, vamos a ver dos modelos. El modelo Lean Canvas y el modelo Lean Canvas social. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es simple. Porque si usted quiere trabajar, por ejemplo, en un modelo de negocio, porque ya existe su emprendimiento o ya está formado su emprendimiento, y por lo tanto, usted ve que es un modelo que puede tener, entre comillas, un ambiente o una perseverancia en el entorno, usted trabaje directamente con el modelo Canvas. Pero si usted ve que su emprendimiento tiene un proceso de innovación importante, o mejor dicho, tiene un proceso de innovación que puede cambiar parte del mercado, un Lean Canvas siempre es bueno. Ahora, uno dice, oiga, pero profe, yo, o sea, de innovación... Yo no tengo recursos financieros para innovación. Ojo, la innovación no quiere decir que todo es tecnología. Uno puede cambiar cosas, puede cambiar procesos, puede cambiar compras, puede cambiar un producto, un diseño de producto, simplemente abarrando costos o simplemente haciendo una modificación. Y esto sale así. Así es rápido. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que los modelos de negocio y los poderes de innovación no tienen que ver con grandes proyectos, no tienen que ver con grandes procesos. Ojo, no se sientan mal cuando les dicen, no, pero es que la innovación es tecnología. Ese es el peor mito que pueden cometer ustedes. La innovación puede ser en el proceso, la innovación puede ser en diversas formas. Les quedo claro, por ejemplo, y cuando vimos el proyecto, por ejemplo, el tema de, el tema de, ¿cómo se llama? De McDonald's, ¿cierto? Que lo vimos ayer, o sea, antes de ayer, que vimos el video de McDonald's. Recuerden, o sea, McDonald's hace una innovación en el proceso de cómo hacer una hamburguesa. Y no les cuesta nada. Ellos simplemente rayaron una cancha de tenis, la rayaron, detenían el plano, y finalmente con el plano iban sistematizando. Así de barato. Entonces, sáquese en la cabeza que la innovación es algo demasiado, es demasiado, no sé, mucha plata. O mucha inversión. No, no, usted puede invertir, usted puede invertir su tiempo en innovación si usted quiere modificar, ¿cierto? Un producto o quiere modificar un proceso que sabe que haciéndolo así puede ser mejor. ¿Ya? Así que sáquese de la cabeza. No, que la innovación tiene que ver con cohetes, con medicina, con, no sé, con satélite, ¿no? Con reloj. No, no tiene nada que ver. Uno tiene una innovación cuando uno quiere cambiar parte del sistema. Y eso se lo voy a demostrar después en algo más simple. Pero antes, ¿ya? Vamos entonces con la clase, con los temas, digamos, que estamos viendo para que lo vean. Aquí les tengo ya listo, ya, un canvas, ¿ya? Para que lo vean. Pero antes de llegar al canvas como tal, ya, que tengan el libro en mano, ya, ojo, yo les pido, o sea, si no quieren, pueden, yo les digo que impriman esto, pero que lo impriman simplemente, si quieren, en hojas, digamos, de roné, o en hojas, o en doble, o en doble, como quieran, ¿ya? Pero tengan este modelo, tengan esto, ¿ya? Tengan esto a mano, ¿ya? Si quieren lo imprimen, para que ustedes ahí puedan escribir o lo que estamos hablando, ¿ya? Pero bueno, aquí va. Este modelo de link canvas es un modelo también estratégico, ¿ya? De gestión estratégica y también se divide en nueve bloques, pero, ojo, ¿cuáles son las modificaciones o el pensamiento? Si el canvas era un modelo de, un modelo de negocio para emprendedores que ya tenían un emprendimiento ya dando vuelta o van a crear algo, pero no de grado de innovación, sino que más bien de algo, de algo más, de algo más preciso, ¿ya? Eh, el modelo de negocio canvas les queda, pero les calza como anillo del dedo. Pero, ojo, si ustedes ven un modelo de negocio en el cual ustedes van a hacer una distinción o cambios, ¿ya? Dentro de, dentro de su estructura, ¿ya? Dentro de su estructura, ¿ya? Así que, por ejemplo, que ustedes van a hacer un efecto, un efecto, ¿cómo le dijéramos? Un efecto de innovación o que su producto puede tener grado de innovación, el link canvas funciona excelentemente bien, ¿ya? Por ejemplo, por dar un ejemplo, eh, vasos, no sé si les comenté, vasos de miel, ¿saben que existen vasos de miel? ¿Les comenté o no? ¿Sí? No. ¿No? No. No, no. Existen, existen vasos de miel y ¿saben para qué? ¿saben para qué existen los vasos de miel? ¿Para qué? Para echar jugo y usted se toma el jugo y se come el vaso. Bueno. Sí, pues. ¿Y sabe quién lo creó? Una niña, ya, una, una, una emprendedora en Peñalolén porque ella tenía un puesto de jugos, un puesto de jugos, simple. Lo tenía en su casa, o sea, lo tenía un quiosquito así en su patio y hacía puro jugo natural. Y al lado tenía un tacho gigante de, de, de vasos. Pero ella veía que los vasos y la, y los popotes o los, finalmente las, las pajillas, ¿cierto? Las botaban donde mismo y a ella le dolía. A ella le dolía ver eso. Le molestaba ver eso. ¿Ya? ¿Y por qué le molestaba? Porque simplemente ella decía, acá se va a ir toda la basura. Y claro, llega la gente, digamos, los recolectores, ¿cierto? De limpieza, ¿cierto? Los recolectores y ella dejaba la bolsa, pero a ella le dolía, le dolía hacer eso. Entonces ella dijo, voy a hacer algo. Y una de las primeras cosas que hizo a nivel, a nivel de, a nivel de innovación es que colocó un tacho especial para vasos de cartón que ella tenía y las pajillas de plástico las tenía a este lado. Entonces, habían recolectores que se llevaban todos los vasos de cartón y los otros se llevaban el plástico. Y ella sentía en su corazón que estaba haciendo algo bueno. Ahí estaba haciendo una innovación, un efecto de innovación, porque a ella, la persona que le estaba sacando, por ejemplo, todos los vasos, todos los vasos de cartón, a ella le llegaba, ojo, a ella le llegaban de nuevamente los vasos, porque al final eran reciclables. Entonces la persona los lavaba, lo hacía todo el proceso y los volvía a hacer. ¿Ya? Y por lo tanto, hacía un proceso súper interesante y súper importante. Pero esa persona de los vasos, un día, no es que le haya fallado, sino que simplemente les dijo por teléfono, no tengo más dónde guardar estos vasos, no tengo dónde almacenar más. Ya mi local o mi fábrica, está atoxicado, no sé cómo te puedo recolectar más vasos. Ella se sintió súper mal porque dijo, oye, pero ¿cómo lo hacemos? Si queréis, lo hago yo. Al final, el caballero tuvo que, más que cerrar, irse a otra parte, no estar en Peñalolet, estar en otra comuna, en la cual pudiera hacer los procesos. Pero a él le salía muy caro ir a buscar los vasos solamente a Peñalolet. Entonces, al final, ¿qué es lo que hizo ella? Creó los vasos de miel. Buscó por internet, se existían vasos que uno podía, uno podía, digamos, botar, al principio era botarlo, botarlo en la, en la tierra para que germinara. Fíjate, esa era su idea, pero el pro se dio cuenta de que, ¿y por qué no te comí el vaso? Tomás el jugo y te comí el vaso. Entonces, frente a eso, frente a ese tipo de proceso, ella fue súper inteligente porque hizo ese cambio e hizo la innovación, creó una innovación súper interesante en la cual no quedan vestigios, no queda nada, no hay nada, porque te lo comes todo, te tomas el jugo y te comes todo, no hay basura, no hay basura. Simple. Entonces, ¿a qué lo quedamos con esto? Y ese poder de innovación le ayudó a hacer un Lean Canvas. ¿Ya? Un Lean Canvas. Y ganó proyectos, se fue con su idea, o sea, la idea de cual final se la llevaron a Argentina, Argentina quiso y compró la idea para poder hacer un proyecto allá. Y lo hicimos a través del Lean Canvas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? 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 Ya. Vamos entonces con el Lean Canvas. El Lean Canvas, como usted ve ahí, ¿ya? Directamente hay nueve bloques. En esos bloques está lo que he llamado el número uno, que es el segmento de clientes. El segmento de clientes, ¿ya? Estamos hablando acá de un tipo de cliente que es muy, un poco más distinto al del Canvas. Este cliente nuevo, ya, este segmento de clientes, es un cliente llamado Early Adopters o Adoptantes Tempranos. ¿Qué quiere decir? Que son personas innovadoras. ¿Bien? Son personas que generan innovación. Entonces, por lo tanto, son personas que buscan productos nuevos, que no están, están en el mercado, pero que son nuevos. Ella, en este efecto, todavía no lea lo que está ahí, porque después lo vamos a hacer parte por parte. Por ahora, solamente lo que yo le diga y que lo que puedo ojear es que los segmentos de clientes tienen que ver con ellos, con innovadores, con Early Adopters, con estos innovadores que los cuales, digamos, uno busca o se encuentra, digamos, también en el mercado y son ellos de alguna manera los que ayudan a que ayudan a que te hagan crecer. Porque cuando ellos adoptan tu producto que es de innovación o que tiene un poder de innovación, se vuelve más fácil poder hacerlo. Entonces, haces de alguna manera a estos Early Adopters. ¿Bien? Aquí lo vamos a hacer, lo vamos a hacer rápidamente, lo vamos a hacer mejor, rápidamente, para que ustedes lo puedan, aquí lo hicimos con un lavaseco digital. ¿Ya? ¿Qué significa un lavaseco digital? Usted puede decir, pero ¿cómo está loco con un lavaseco digital? Un lavaseco digital se hizo, ¿ya? Simplemente porque en un momento un alumno dijo, profe, ¿sabe qué? Esto fue hace cuatro años, no, tres años atrás, antes de la pandemia. Fue como a principios del 2019. Llega este alumno y me dice, profe, ¿sabe qué? Frente a mi casa o frente, digamos, al condominio donde vivimos con mi papá y mi mamá al frente. Se van a hacer más condominios y se van a hacer torres y esas torres van a haber por lo menos alrededor de seiscientas familias viviendo acá o seiscientas, son seiscientas departamentos. Entonces, él decía, no, estaba feliz porque decía, no, y mi papá quiere poner una pizzería. Entonces, yo le dije, ¿pero por qué quiere poner una pizzería? No, porque imagínense, seiscientas familias, seiscientas habitaciones o departamentos y casas. No, hay que poner una pizzería porque al final de cuentas, imagínense, en un año más la gente va a venir y va a comprar pizza. Entonces, yo le decía, ¿pero qué te viene a decir que una pizzería puede ser importante, digamos, y si la gente no quiere pizza? O simplemente, la gente quiere comer, pero ya tiene en su mente, viene con su mente, con ciertos tipos de marca de pizza o, lisa y llanamente, hay gente mayor que no sabe, por ejemplo, comprar pizza, gente de arriba de sesenta y cinco años que no sabe llamar por teléfono y buscar por internet y simplemente no te van a comprar o son personas de distinto tipo y no les gusta o de distintos tipos de grupos socioeconómicos y las pizzas la encuentran que no son parte, digamos, de su dieta, dieta diaria, todas esas preguntas las empecé a hacer y simplemente lo único que decía es que como se van a colocar se van a colocar un condominio y un departamento uno debería hacer pizza. Gracias, Ron. frente a eso, a esa situación, yo le dije mejor a un estudio en el cual tú solo, simplemente, hazte, anda con tu papá o con tu mamá, vayan a ese condominio, vayan a este plan piloto y pregunten cuánto vale, cuánto vale cada departamento o casa, cuántas habitaciones tiene, qué metraje tiene las habitaciones, pregunten, 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 como si fueran a comprar. ¿Vinero con la información? Y aún así cuando llegan con la información me dicen, profe, ¿sabe qué? es gente más o menos que tiene que tener alrededor unas buenas lucas de rentabilidad, o sea, por lo bajo tiene que estar rentando como mínimo un millón y medio a 1.8 millones de pesos mensuales para poder tener estas casas. Pero esto es departamento, como mínimo, por ahí está. Entonces, hay que sumar, hay que sumar sueldo, o sea, se pueden sumar rentas, digamos, de las dos personas, pero aún así es caro, no es verdad. Entonces, yo le dije, bueno, ya sabes que saben ir este tipo de grupos socioeconómicos que es para familias jóvenes porque dijo, hoy no, es para familias jóvenes, profesor, porque la mayoría, digamos, tiene un concepto distinto del hogar y esto es para familias jóvenes. Nosotros, ya mis papás llevan 12 años ya casados y entonces estamos complicados, o sea, en el sentido de que él quería colocar una pizzería, ya no lo ve tan necesario y en un momento él me dice, él dice, ¿sabe quién, profesor? Me llamó mucho la atención algo, me llamó la atención que en el cuarto del departamento o en el cuarto de casa no hay una logia, es muy chica la logia, cabe apenas, apenas, pero muy apenas un, ¿cómo se llama? una lavadora, apenas, en los departamentos, muy poca, en la casa puede caber porque se puede hacer un espacio en una casa, pero acá no hay, no existe, es muy poco. Entonces, me di cuenta, me dijo, oye, pero, ¿por qué, profesor? Bueno, habría que preguntar. y en una segunda entrevista que se mandó él junto con su papá fueron de nuevo porque le pidió ayuda a su papá que le fueron, el tipo le dijo es que estos departamentos son especializados para que no tengan una lavadora porque las lavadoras van a estar o las lavadoras van a estar en el primer piso y las personas pueden ir a lavar su ropa en estas lavadoras que son con fichas y la gente va a tener plata, o sea, la gente va pagando por utilizar esas lavadoras y se puede generar lucas, digamos, para hermosar después como administradores, ¿cierto? las distintas las distintas partes del del condominio. Entonces, le dio una circunstancia, pero yo no sé si la gente va a querer utilizar este tipo de lavadora ¿cierto? para usar siempre, digamos, para la ropa, para la ropa puede ser, pero una persona que tenga que subir es en edificios que son de 10 pisos tenga que subir, tenga que bajar, pescar la sábana o pescar los cubres, pescar los cubres y lavarlo ellos y después tener que subir, no, es algo súper difícil. Entonces, ahí él creó el lavaseco digital. ¿Qué es lo que significa el lavaseco digital? El lavaseco digital lava todo, todo, todo tipo, toda ropa, todo, pero especialista en ropa de casa. O sea, eso quiere decir sábanas, cubre cama, colcha, cortina, funda, todo lo que tenga que ver, ellos lo pueden lavar. Entonces, frente a eso, ¿ya? El segmento de clientes que ellos ponen finalmente son familias jóvenes desde un año, ¿ya? Que buscan ciertas tareas hogareñas que sean fáciles de hacer. Entonces, esa tarea de lavar se la dan a ellos. A esta empresa. Llaman por teléfono, así, ¿haló? Llaman por teléfono, van a buscar la sábana en una bolsa de basura, o en una bolsa que ellos también tienen especialistas, una bolsa que es un tipo de mochila, pues se la lleva así, en una mochila, lo lava y se la entrega como lo vio. Y le deja la mochila para que ellos después la pasen a buscar nuevamente por cualquier cosa. Entonces, al final de cuentas, hicieron este proyecto y los segmentos a los cuales iban a llegar eran a estas familias jóvenes de un año, ¿ya? O familias quiero decir, ojo, familias no quiere decir que estén casados, familias, ¿ya? En el amplio espectro del, en el sentido de todo. Y otro, personas que buscaban limpieza total antibacterial. Se dio una segunda incidencia de clientes que eran personas que estaban buscando algún tipo de lava seco de confianza que les generara de alguna manera un proceso importante de limpieza. Entonces, el segmento, tuvieron dos segmentos en ese enfrente. Ese es el bloque uno. En el bloque dos, si ustedes ven ahí, es el problema y en el problema, ¿ya? Uno tiene que buscar el problema. Entonces, hago la pregunta, a ver si me están siguiendo. Si yo les digo, un dolor de cabeza, ¿es un problema o es un síntoma? Síntoma. Síntoma. Bien. Es un síntoma, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un síntoma, ¿ya? Estamos hablando de algo importante, ¿ya? Porque al final, como es un síntoma, yo no me puedo hacer cargo del síntoma. ¿Me puedo hacer cargo del síntoma para solucionarlo? Por supuesto, pero no llego al problema. Claro. Y en el emprendimiento, y en este Lean Canvas, yo tengo que llegar al problema. ¿Y por qué? Porque cuando yo me hago cargo del síntoma, pueden llegar productos o herramientas de solución mejores que el mío y me desechan. Claro, deben estar actualizados. Pero si yo llego al problema, llego al problema mismo, lo que estoy haciendo ahí directamente es que estoy haciendo cargo del problema de la persona. Y por lo tanto, el problema de las personas. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo me hago cargo del problema de las personas? Siempre me voy a quedar ahí. Porque ese problema va a ser siempre el mismo, pero yo voy a tener distintas soluciones para ese problema que va a tener. Porque siempre se lo voy a se lo voy a satisfacer. Entonces, el problema que él encontró fueron falta de higiene de las personas, las familias jóvenes y estas personas que buscan limpieza. El problema que tienen en sí es la falta de higiene. La desconfianza de productos. ¿Qué quiere decir? Que las personas en su mayoría no le tenían cierta, a este tipo de segmentos le tenían cierta reticencia a ciertos productos químicos que podían provocar un problema en su piel o en su entorno. Y lo otro, el problema era el lavado semanal de colchas, sábanas y cortinas de hogar. ¿Por qué? Porque simplemente la mayoría de los clientes que ellos tenían ya buscaban lavar cada 15 días o cada vez todo tipo de ropa por el tema del COVID. Por el tema digamos de la limpieza. Entonces como veía esos problemas él dijo en el cuadro usted se está viendo ahí el cuadro 2 vamos al cuadro 3 que dice propuesta de valor o propuesta única de valor. La propuesta única de valor quiere decir que es la propuesta en la cual ustedes ya simplemente prometen al cliente satisfacer que ustedes le entregan que le prometen al cliente que ustedes realmente van a satisfacer. Y en este labaseco digital dice servicios de limpieza de útiles de hogar 100% garantizado en higiene y sustentables. De alguna manera lo que trata de incidir o trata de hablar este labaseco digital simplemente es que te garantice que estás 100% higienizado. Entonces para que les quede más claro lo que es una propuesta de valor si todavía le están dando vuelta yo les voy a decir ya otra cosa. Un segundo que estoy tratando de que esto funcione ahí sí. Ya. Entonces para que lo tengan más presente aún ya de qué es lo que es un de qué es lo que estamos hablando de un un tipo de eh propuesta única de valor. Aquí les voy a presentar ya les voy a presentar esto ¿no? y les pregunto para que ustedes conozcan una propuesta única de valor ojo con lo que les voy a decir ¿ustedes conocen este este deporte? ¿Cómo se llama este deporte? Salto alto el salto alto ¿no? Ya gracias y saben quién es esa persona o cómo se llama ese salto ¿no? O hago la pregunta antes una contra pregunta o mejor dicho una pregunta que va paralela esta ¿sabe cómo se saltaba antes de ese salto? ¿cómo se saltaba el salto alto? De frente a la barra exactamente de frente a la barra y con las piernas abiertas así se saltaba con las piernas abiertas imagínese un mal cálculo del deportista ¿cómo quedaba el deportista? Loco quedaba el deportista así claro con las lesiones que tenía entonces ¿qué es lo que pasa? Le presento a uno de los atletas más importantes del siglo XX ¿ya? del siglo XX porque cambió el sistema de salto él es Dick Fosbury y el salto que ustedes ven ahí es el primer salto a nivel mundial ¿ya? que lo presenta a nivel mundial en en el en las Olimpiadas Mundiales de México 68 donde ustedes ven ahí el salto más importante de la historia porque cambió el deporte del salto alto y ese salto se llama Fosbury por él es uno de los atletas más importantes de la historia ahora ¿por qué para mí es relevante esto? Dick Fosbury fue un atleta innato hacía los 100 metros planos ganaba hacía los 200 metros planos ganaba jugaba jugaba básquetbol ganaba era un atleta innato todo lo querían en su universidad porque el gallo era seco gallo tipo seco para el deporte era bueno bueno para el deporte y el técnico un técnico de atletismo lo quedó mirando y le dijo ¿sabes qué? yo creo que tú me podías ayudar yo necesito necesito de tu de tu necesito de tus talentos sé que hay un salto que nosotros llegamos a un salto bien alto pero nosotros creemos que tú podías saltar más entonces Fosbury vio a sus compañeros en ese momento cuando él acepta al ruero ve a sus compañeros saltar y ve que se pegan ve que se lesionan y yo dijo y le dijo al técnico oye yo puedo cambiar el salto y yo le dijo ¿cómo voy a cambiar el salto? ¿lo puedo hacer distinto? porque yo veo que se pegan se lesionan y duele no es menor entonces el técnico dijo ¿sabes qué? no hay ningún reglamento que diga que no puedas cambiar el salto ok trabajó su salto lo hizo primero en la olimpiada universitaria las ganó simplemente por saltar así las ganó a todas se las ganó a todas a todos se los ganó y él en el año sesenta y ocho en México estrena su salto a nivel mundial no hubo nadie nadie ningún deportista pudo omitarlo nadie incluso los rusos que estaban justo en la guerra fría estaban digamos contra los gringos buscaban que los deportistas saltaran igual y no pudieron ganó la medalla de oro así de fácil rapidito ¿por qué? porque saltaba más que los otros porque saltaba de manera distinta si usted veía la foto están todos parados pero toda la gente de atrás están todos parados ¿por qué? porque es la primera vez en la vida y en la historia del deporte un salto distinto los mismos deportistas que están con la garrocha y otros que los ven ahí dicen wow es primera vez que veo este salto por lo tanto Fosbury cambia absolutamente ya el deporte en el área de salto alto él sabe que cuatro años después en otra olimpiada en otro país le van a ganar la tiene clara porque él es él es muy bueno pero sabía que habían mejores y que se iban a perfeccionalizar y que iban a tratar de saltar lo más pero él ganó y él cambió la historia esa innovación la innovación no tiene que ver y por eso les digo la innovación en un emprendimiento no tiene que ver con lo más caro no tiene que ver con que yo tengo que poner todos los millones en el mundo para poder hacer cambios es simplemente cambiar el proceso y cambiar la regla del juego Dick Fox se lo presento para que lo tenga presente y si quieres se lo dice a los niños porque alguien así es que haga un cambio él lo tenía y como le digo lo tenía súper claro y se retiró dijo yo fui el primero ok gané la medalla muchas gracias no ganó nuestra oportunidad entonces por lo tanto estamos hablando de una persona que te hizo el cambio y la radica y cambió todo el efecto cambió de otra manera el mundo del deporte bien si usted quiere hablar de propuesta única valor esta es una propuesta única valor ¿por qué? cambió la fisionomía de lo que estaban hablando del deporte y aunque hayan mejores que él fue el primero y él hizo el cambio bien ¿se entiende ahora lo que es una propuesta única valor? ¿sí? ¿dudas? ¿no? bien no por lo menos yo no ya entonces ahí tienen a alguien que después tengo otra tengo otra herramienta que ustedes la han utilizado toda su vida incluso se me va a caer el espercarnés si es necesario con lo que van a ver pero bueno en el contexto de lo que estamos hablando ya lo importante es lo siguiente nosotros aquí estamos ya que estamos viendo este canvas ya que lo ven ahí si se lo ven ya el canvas ya está la propuesta única valor está la propuesta única valor de lo que estamos hablando y después de eso llega la solución la solución en el lavaseco ya estamos hablando de qué solución ante el problema que está cuando hay una falta de higiene desconfianza en los productos antibacteriales y lavado semanal la solución frente a este negocio de lavaseco digital es 100% higiene confianza en la limpieza productos de alto poder de limpieza o sea de alguna manera lo que está diciendo acá es que los productos que ellos utilizan para dar servicio de lavaseco digital es simplemente 100% higiénico y que de alguna manera eran todos antibacteriales y tenían un antiviral entonces frente a eso lo importante es entender de que este tipo de producto este tipo de servicio que este alumno hace en su familia evoca directamente a un servicio completamente distinto a lo que tienen los lavasecos que es para limpiar sacar mancha y todo un proceso él lo hace de manera distinta ¿ya? entonces la solución quiere decir frente al problema que tenemos ahí en el cuadro 2 el cuadro el 5 que tiene que ver con los canales ayer hablamos de canales ¿ya? hablamos de canales de comunicación distribución y de venta aquí exactamente lo mismo el del canvas es exactamente el mismo que el del link canvas entonces frente al lavaseco digital ¿por dónde se comunica? ¿por dónde vende? ¿y por dónde distribuye? digital y a domicilio digital en la venta digital en la comunicación y a domicilio ¿cierto? le entregan los productos porque uno puede llamar te sacan la te sacan la la sábana tú se la vas a dejar en una bolsa de plástico ellos lo colocan en una mochila se la llevan lavan y después te dicen ¿se lo vamos a dejar o lo vienen a buscar? no vengan a dejarlo por favor y ellos en una bolsa de aire comprimido así como que se chupan te entrega el producto limpio seco y de alguna manera higiénico y le fue súper bien ¿cuál es la sexta? los flujos de ingreso ¿cómo? los flujos de ingreso es lo mismo que el del canvas ¿cuánto está dispuesto a pagar mi cliente por el producto? frente a eso ya en el lavado digital la base co-digital es a crédito a débito y es transferencias ya simple me decían que era que era un proceso bastante simple para poder trabajar en el séptimo bloque que también tiene que ver mucho con el canvas con el canvas que ustedes conocen simplemente él colocó ¿cuál es la estructura de costo? lo más importante maquinarias o máquinas productos agua energía y sueldo y por el otro lado ¿cierto? ya cerrando están las métricas ojo con las métricas y aquí me quiero detener ¿qué significa una métrica? una medición una medición entonces a nosotros ¿ya? a nosotros cuando estábamos niños ¿ya? cuando estábamos en el colegio ¿cómo nos medían? ¿cómo nos medían que nosotros estábamos aprendiendo? por notas con pruebas exactamente por las notas entonces las notas o las calificaciones son las métricas ¿ya? porque si no si no hacía mal teníamos un 1 ¿cierto? o un 2 o un 3 ahora si no hacía ahí nomás y así que estábamos raspando digamos el rojo teníamos el 4 que era lo justo o sea lo justo y de ahí en adelante era aprobación ¿cierto? el mínimo de aprobación hasta llegar a la aprobación máxima ya la excelencia que era un 7 era la forma de medirnos en el colegio medir el rendimiento de aprendizaje ojo rendimiento de aprendizaje no era la inteligencia porque eso no mide inteligencia mide el rendimiento de aprendizaje ¿ya? que es cosa distinta ¿ya? ojo para que no se sientan digamos que no los 7 eran los más inteligentes no eran los que tenían un rendimiento de aprendizaje mejor ahora ojo en las métricas ustedes también tienen métricas ¿ya? que ustedes pueden tener a lo largo de la vida o a lo largo de su emprendimiento ahora ¿cómo medir? para medir hay que ser creíble ¿qué significa creíble? para medir yo tengo que ver mi estado actual entonces por lo tanto si usted quiere medir tiene que decir la verdad no se puede engañar porque las métricas si usted se engaña usted está engañando las métricas ¿ya? y le voy a dar otro ejemplo incluso un ejemplo digamos de la vida real cuando uno por ejemplo quiere bajar de peso ¿cierto? cuando uno quiere bajar de peso uno también se coloca métrica y se coloca un objetivo pero una métrica en sí para poder saber cuánto ha bajado usted lo primero que tiene que hacer es pesarse ¿no? es simplemente eso para poder ver cuánto es lo que ha bajado durante el mes o durante la semana si usted dice no, voy a hacer una dieta pero simplemente no mide el peso ¿qué es lo que está haciendo ahí? se está engañando y dice ah ya voy a dejar de comer esto esto, esto, esto y voy a bajar de peso lo más probable es que baje si nadie le niega que no pero uno sabe cuánto y ahí está el autoengaño y ahí están las métricas de autoengaño entonces por lo tanto ¿qué es lo que pasa con eso? que no son métricas estables no son métricas confiables si usted dice ya ¿saben qué? chura estoy pesando 83 84 o las opciones claro lo primero que se va a quejar se va a emocionar se va a enojar lo más probable es que se va a entristecer va a llegar a un punto que se va a poner hasta triste y se va a poner melalcohólica y va a querer seguir comiendo digamos de la pura de la pura tristeza pero pero uno lo que está haciendo ahí directamente es decir ya en este punto estoy estoy en 87 quiero llegar a 60 métrica es una métrica digo estoy en 83 quiero llegar a 60 tengo que bajar 23 kilos wow pero ¿cómo lo hago? mira con esto con esto otro hago y finalmente yo me mido entonces digo ya estoy en 83 después pasaron dos semanas y estoy en 80 ya no he bajado mucho pero estoy bajando ya después a la otra semana estoy en 74 o en 75 dos semanas más wow ya he bajado ya me siento mejor por lo tanto uno cuando se mide uno mide esfuerzos y uno mide de alguna manera acciones esa es una métrica entonces cuando ustedes están trabajando ya y están en un emprendimiento tiene que medirse tiene que medir ya puede medir en venta por ejemplo dices ahí que estoy ganando estoy ganando 250 pero el próximo mes tengo que ganar 300 y se mide oye no alcancé a llegar a 300 llegué a las 290 listo pero vamos subiendo por lo menos se midió usted hizo la medición es una métrica un indicador un equidón de avance otra otro ejemplo simplemente por ejemplo lo puede hacer con internet usted dice oye si es que yo tengo mi página en internet o sea tengo mejor tengo mi fanpage cierto en facebook y tengo por ejemplo 600 600 personas digamos que me siguen quiero llegar a 1000 de aquí a enero entonces por lo menos usted se mide oye no sé que estoy estoy en diciembre y estoy en 700 a carcer y a llegar 300 más en enero veamos y que tengo que hacer para eso para poder llegar al objetivo para poder llegar a la métrica entonces al final a eso es lo que vamos son indicadores y esos indicadores son importantes en el emprendimiento y esta es un y esto es un mire quiero que por favor lo escriban porque no está en el manual pero quiero que lo escriban así y lo coloquen en su oficina o en su cocina en todas partes una frase que no se le puede olvidar lo que no se mide no se puede gestionar recuerden esa frase lo que no se mide no se puede gestionar así de dura es la vida recuerdenlo bien en su cabeza lo que no se mide no se puede gestionar y ese es un lema del emprendedor de aquí a la China porque es la única manera de que ustedes puedan sacar adelante su proyecto ¿bien? entonces por lo tanto llévatelo llévatelo ¿qué es lo que es? llévatelo no sé llévatelo entonces al final de cuentas el proceso de lo importante de esto lo importante de esto es que ustedes puedan pueden procesar esto de una manera de una manera lo más gestionada posible ¿bien? recuerden eso lo que no se mide no se puede gestionar y después de eso de las métricas que ustedes pueden ver ¿qué métricas tenía el lavaseco? tenía cantidad de personas que responden a su whatsapp por el servicio porque ellos mandaban mensajes campañas por whatsapp entonces a veces ellos ¿qué hacían? ese mensaje y les respondieron oye sí mira yo necesito este servicio like en face y en instagram tenían digamos estos likes entonces buscaban digamos mandar por los mensajes y ver cuántas personas seguían su su servicio después la venta por la página vendían por la página o sea vendían el servicio por la página ya ellos mandaban campañas y le llegaba tanta gente y compraba el servicio ¿cierto? de lavado y ellos lo procesaban o finalmente los comentarios positivos o negativos de su de su servicio eso era súper importante más que más que saber cuántos comentarios era saber si que la gente qué es lo que les decía cuál era la reglamentación de su servicio de su servicio entonces aquí ve directamente todas las métricas que tenía en la base codigital ya usted puede crear otros si quiere puede crear métricas que para ustedes son importantes ¿bien? y finalmente está la ventaja diferencial y la ventaja diferencial quiere decir que no es igual a la propuesta única de valor ojo porque la propuesta única de valor es una promesa la ventaja diferencial es lo que te hace diferente frente a tu competencia ¿ya? y por lo tanto eso es importante ¿ya? entonces el la ventaja diferencial del lavaseco era garantía de los procesos de limpieza y de lavado fíjense en lo que hicieran ellos mucha gente le preguntaba oye le decían oye ¿cómo puedo saber yo que el producto está realmente está realmente lavado? ¿qué es lo que hacían ellos? pescaban tu pescaban tu pedido y hacían la línea de tiempo la línea completa de tiempo desde que tú lo llamabas ellos te colocaban vamos llegando a buscar tu a buscar tu ropa buscaban la ropa de casa la ropa digamos de hogar ¿ya? y en la línea de tiempo decía ahí que ya habían llegado a tu casa y que estaban buscando la ropa después que habían llegado al lavaseco ¿ya? después que se estaba limpiando se estaba en el proceso de lavado después en el proceso antibacterial después en el proceso de secado después en el proceso de higienización ¿ya? y después en el proceso de doblaje y al final de entrega y eso lo hacía diferente a todos los otros lavasecos que solamente te decían que ya estaba el producto listo y esa es la ventaja diferencial y que muchos de los vecinos que estaban alrededor les encantaba les fascinaba porque tienen una confianza tremenda en ese en ese lavaseco ¿se entiende ahora lo que es un modelo link canvas? ¿sí? tal vez ¿se entiende lo que es? yo lo veo como aparte de ofrecerte todo el servicio completo también te ofrecen la confianza claro y fíjate que este niño cuando lo hizo con su papá y su mamá le estaban pidiendo una sucursal en otra en otra parte y no tenían los medios en ese momento para hacer una sucursal si imaginen la calidad que ofrece el producto lo que ofrecen ellos y hasta llegar a tu confianza yo creo que ya es lo máximo donde tú ya puedes alcanzar lo máximo absolutamente ¿sabes que es lo más lo más lo más chistoso que en un momento le pidieron en una en un teatro en el teatro me acuerdo qué teatro fue pero es un teatro municipal y pudieron lavar las cortinas al teatro municipal oh no te puedo creer ¿verdad? y le dije le tuvo que decir que no que no tenían la capacidad que no pucha lo lamento es que higienizas tan bien y haces un producto tan bueno le dijeron ¿tú crees que te puedes lavar las cortinas del teatro municipal no sé de qué comuna mejor no tengo la capacidad pero mira ¿sabes qué? como para darle una solución mire yo conozco a alguien que podría hacer un trabajo como este de lavado quizás no el lavado completo pero hacer una limpieza en el mismo teatro digamos y no fascinados con el contacto porque al final de cuentas alguien que te contacte es sumamente bueno mire y este final le voy a dar este final para que le tengan mucho más mucho más sepan más de lo que estamos hablando de propuesta de valor propuesta única de valor y le voy a presentar algo que ustedes lo conocen pero yo creo que en algún momento casi todos lo tuvimos es más lo más probable es que lo tuvimos todos se lo voy a presentar aquí se lo voy a presentar pero un poquito que usted va a decir pero profesor se le cayó el carnet sí pero no a mí solamente aquel que diga oh quiere decir que también se le cayó el carnet tarán ¿lo conocen? como no recordarlo como no recordarlo bien esa esa lo mejor era andar chocando las pilas ¿cierto? Rosa Rosa y Madeleine dijeron la verdad cómo no recordarlo cómo no es digamos esto ¿cierto? qué tan maravilloso era ¿no? era espectacular era un invento que yo la verdad yo si no yo creo que yo lo tengo en el corazón al Bachman yo por mi parte lo tengo en el corazón porque simplemente cuántas ahí también Dilia ¿cierto? ¿cuántas veces nos sacó de ese mundo y nos traspasaba a un mundo distinto cuando íbamos caminando por la calle ¿cierto? y a veces incluso padeando casi nos atropellaban o finalmente o en algunos momentos nos perdíamos la atención a muchas cosas o sea ¿cómo nos cambiaba el mundo el Bachman? pero quiero quedar súper claro en esto la propuesta de valor que tiene un Bachman la propuesta única de valor tiene que ver con innovación porque fíjense que en el año y y mejor aún en el año que nació el año que nació el personal exterior fue en el año 78 o sea no no puede ser mejor año porque yo nací también en el 78 pero al final de cuentas tiene mi edad digamos el Bachman pero ¿qué es lo importante ¿qué es lo importante de esto? cuando Sony lo crea Sony se da cuenta el 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 inventor del Bachman se da cuenta de algo que la que el que el joven que los jóvenes de los 70 ya estaban cambiando parte del mundo ¿y qué cambio de mundo? el cambio de mundo porque muchos jóvenes urbanos estaban escuchando música a través de esto ¿se acuerdan de esto? de esta que todavía existen ¿no? algunas radios estas que uno oía así como con la mano ¿cierto? con cassette iba caminando ¿cierto? con la radio con dos parlantes uno oía así ya muchos gente muchos personas o muchos jóvenes urbanos escuchaban música y en distintas partes en la plaza o en el parque en escalera en todas partes entonces y veía que se reunía mucha gente alrededor de la música entonces por lo tanto la persona de Bachman dijo oye nosotros podíamos inventar un producto simplemente un producto que tenga una radio y que pueda escuchar porque antes no tenía cassette una radio simplemente ¿cierto? y pueda escuchar su música caminando o corriendo si quiere correr con la música a mini componente gracias gracias Laura entonces puedo ir caminando y haciendo mi propio mundo caminando por la ciudad entonces por lo tanto la promesa que entregaba la propuesta de valor que entregaba Bachman desde un principio era eso era música personal para ti que no escucha nadie que es tu propio mundo música personal entonces si uno se va en eso y se basa en el Bachman que después nace con cassette ya y al final con el cassette es otra cosa ya es otro mundo pero al final de cuentas sigue siendo el mismo se va dando se va dando una evolución porque después llegó el Dixman ¿no? que uno tenía el disco el disco y llevaba el Dixman después llegó el MP3 que era el Dixman pero que uno podía colocar el Compact ¿cierto? y podía escuchar el MP3 y 600 canciones o 70 canciones y después llegó el MP3 este chiquitito ¿cierto? de iPhone o sea, perdón de Apple ¿no? y después llegó el MP4 hasta que llegó esto el celular y el celular de alguna manera ¿cierto? yo puedo escuchar música al celular puedo escuchar música al celular y finalmente con los mismos parlantes como del Walkman puedo escuchar mi música ¿qué quiero decirle? Walkman no ha muerto simplemente evolucionó el personal estéreo no ha muerto simplemente evolucionó por eso les digo que la innovación no tiene que ver con grandes poderes de innovación con grandes poderes de inversión simplemente algo tan sencillo como hacer un Walkman genera al final de cuentas un reemplazo y una evolución a llegar a un celular ¿se dan cuenta? ¿se dan dando cuenta o no? ¿no? ¿no es proceso? ¿sí? sí entonces ¿qué es lo importante de esto de lo que estamos viendo hoy día? lo que estamos viendo hoy día es que para ustedes se den cuenta de que los Link Canvas no se necesita un gran poder de inversión en la innovación simplemente hacer cambio en el proceso por eso son interesantes ¿bien? bien entonces ya viendo esto de lo que ustedes están haciendo ya viendo esto de lo que están de lo que están fomentando ya quiero que les quede claro lo que es un Link Canvas porque después ustedes lo van a poder leer y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando y lo pueden hacer o sea ustedes tienen ya dos opciones de modelo de negocio un modelo de negocio que sea el Canvas o un modelo de negocio que puede ser el Link Canvas profesor lo entendí a ver lo voy a explicar cuando en el invierno llueve en Gran Avenida y uno no puede pasar de calle a calle porque se llena de agua y todo el cuento entonces ponían unos tablones y la gente venía uno más vivito ahí y se hacía su pyme ponía unos tablones y iba a pasar a la viejita y les cobraba que se yo en ese 100 pesos que se yo entonces después más adelante salió otro que salió con un carrito así como eso de feria que es eso como ticiclo subía ya subía 4 o 5 viejas arriba y las pasaba y las llevaba hasta allá hasta la micro así se podría decir que el Canvas y el Link Canvas si quiere si quiere darlo más o menos de ese tipo o sea la evolución de pasar por una tabla y pasar por un por un triciclo él simplemente es el Link Canvas claro lo que pasa es que primero primero la tablita y solamente pasaba el agua pero después el carrito te llevaste y ya te sentaba la micro claro lo más probable es que después porque en Gran Avenida no va a parar esta no va a parar esta situación no asume y sigue o sea toda la zona va a ser igual quizás va a llegar alguien y va a decir ¿por qué no ponemos un dron? y que la gente pise el dron con una y pase digamos por encima del agua y lo deja al otro lado porque ya existen drones de peso que pueden sostener peso de hasta 200 kilos o sea ¿podemos llegar a eso? sí podemos llegar a eso vamos a poner vamos a poner una una espiola de lado a lado con un gancho entonces te engancháis la cuestión así como una tirolesa va a pasar bien eso te digo o sea aquí no hay forma aquí de alguna manera por eso te digo hay procesos de innovación que se dan ¿se podría decir que lo entendí? mira Ruth una cosa a ver está buena en parte está bastante buena la ejemplo si yo te digo por ejemplo ¿estás solucionando ahí un síntoma o un problema? no un problema ¿estás segura? porque que llegue el agua a la calle ¿cierto? es un tema pero al final de cuentas tú colocando por ejemplo estoy solucionando un síntoma entonces porque el problema es que se llena de agua el colector es el problema exactamente entonces ¿dónde está el problema? en el colector en el colector ya ahora lo entendí bien super entonces entonces por eso te digo Ruth claro ¿qué es lo que pasa? que un emprendedor se puede hacer cargo de un síntoma si no hay problema se puede hacer cargo de un síntoma pero queda digamos en el tapete que tiene tiene años de utilidad claro hasta que solucionen el problema exactamente puede ser que o solucione el problema o llegue un producto mucho mejor que el tuyo y te saque ok ¿me entiendes? ahora ojo ojo que ahora en México hace alrededor de unos 4 o 5 meses un estudiante de México sacó un asfalto que chupa todo el agua que tiene el nivel de poder absorber grandes cantidades de agua pues a todos los perritos se van a quedar sin pega entonces entonces por eso te digo aquí hay un problema lo que pasa es que deberían o sea para solucionar el problema lisa y llanamente deberían hacer conectores de agua de un metro y medio pero se hicieron de medio metro no y no y tuvieron la escoba ahí en Granadería años y siguen andando de agua mira yo conozco yo conozco la vialidad histórica en Santiago la conozco porque a mí me encanta la historia y me encanta la historia y yo conozco por qué pasa esto no quiero polemizar ya no quiero polemizar ¿por qué? sigamos sigamos con la clase sí porque simplemente no me quiero no porque no quiero polemizar pero simplemente los conectores de agua lluvia por eso no se inunda ni Santiago Centro no se inunda parte de Independencia no se inunda parte de Recoleta no se inunda Providencia simplemente simplemente porque los conectores de agua lluvia de esos sectores y San Miguel una parte de San Miguel no tiene problema simplemente porque los conectores de agua lluvia son de dos metros pero cambiaron las políticas de vialidad en un momento que no quiero decir cuándo e hicieron e hicieron conectores de agua lluvia de medio metro y nos hicieron la vida un poquito más difícil entonces al final de cuentas y nadie después de eso nadie ha querido cambiar el sistema yo no sé por qué no porque lucra así entonces al final de cuentas seguimos lo mismo así que aquí no va ni por izquierda ni por derecha los dos tienen el mismo problema y los dos deberían haberlo solucionado prontamente pero no lo hicieron nadie lo quería hacer entonces ese es el problema de realidad que existe en Chile porque los conectores de agua lluvia son de medio metro entonces pero en el mundo yo entendí como entendí el concepto sí exactamente entendió el concepto entendió el concepto que es súper claro y que al final de cuentas son son de alguna manera lo que usted quiere lo que usted quiere solucionar en su punto es obviamente el síntoma pero puede llegar a solucionar el problema sí pero para solucionarlo ahí sí que la inversión tiene que ser de alto nivel no queda otra no me voy a meter en vialidad no 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 de hecho ya no se puede hacer mucho más porque ya pasó el metro entonces hay que sacar los conectores ¿cómo se llama? desconectar el metro y ya el metro el metro donde pase ya es una solución para todos o sea quitar un parte del metro es quitar parte de la vialidad o quitarle parte de la calidad de vida a las personas claro totalmente ¿cachai? ya está ya el problema está y no hay cómo solucionarlo no tenéis cómo los carritos no tenéis cómo el metro el metro es la solución para todos o sea claro la línea 6 vamos a seguir teniendo agua pero funcionamos con el metro y ahí estamos un poco más felices exactamente la línea 6 lleva a más de un millón de personas diariamente no por supuesto si el metro entonces ya la línea 6 ya está y que deberían haber hecho conexiones de acueducto muchos mejores pero ya no los vaya a cambiar porque sacar el acueducto y poner uno nuevo y mejorarlo es quitarle el metro a esa línea y ya la gente está acostumbrada a llegar 30 minutos de Providencia a Providencia hasta Pedro Guirra Cerda o hasta Los Valles entonces le va a quitar vamos a tener que hacer una pyme con los carritos ahí vamos a tener claro le vaya a quitar esa calidad de vida a una persona que antes se demoraba una hora cuarenta hasta dos horas en llegar a su casa y ahora se demora cuarenta minutos no pues el costo del arreglo es mucho es mucho así hay que hacer claro es que ya quedó así y las otras líneas de metro que están la tres la tres y la seis o sea la tres y la espérame la tres y la cuatro que están saliendo les vas a arreglar la vida pero sosteniblemente en llegar a treinta minutos al centro cuarenta minutos en cuarenta minutos a una parte del centro o sea una parte del centro de Santiago que es Providencia y va a llegar en sesenta minutos casi en una hora cruzando Santiago entonces que antes del micro te demoraba ahí una dos horas dos horas y media entonces no tenés cómo ya ya es ya quedó ya y fue claro ya quedó ya quedó por eso te digo o sea perfecto entonces vamos a invertir ahí el problema debería haberse suscitado cuando no estaba pero ahora que ya está la línea de metro tú podés colocar todos los emprendimientos para solucionar ese síntoma por eso te digo podés hacer tirolesa podés hacer carritos podés hacer de lo que queráis y todas las soluciones son varias para ese síntoma así que lo bueno que voy a trabajar una parte del año nomás porque ni puren bien claro no y ya con los con las aguas que están saliendo que son pocas así que menos pegas hay que tener pero al final de cuentas tenéis pegas seguras en una parte pero 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 sí sí es importante que que qué bueno que hayas colocado eso porque al final para que sepan lo que es síntoma y lo que es problema ya y que a veces los emprendedores lo que hacen en su mayoría es solucionar el síntoma más que el problema pero está bien parte del negocio lo entendí por qué tengo que molestar por qué no voy a cambiar si eso es verdad al final de cuentas de eso se trata bien gracias vale ahora aquí es lo que vamos a ver link canvas social y ojo que este link canvas social aunque no alcancemos a hacerlo hoy día ya y tratemos de hacerlo entre día y mañana que quiero que lo entiendan bien por qué nosotros les queremos dar una tercera opción de modelo negocio simplemente le queremos entregar una tercera opción de modelo negocio para que ustedes comprendan y entiendan ya de que se vienen nuevos cambios en el contexto del en el contexto del emprendimiento muchos emprendedores ya los nuevos emprendedores ya eh que que de alguna manera eh están saliendo ya estos nuevos emprendedores estos nuevos jóvenes ya están saliendo con ciertas necesidades hacia el ámbito social ya en donde son mucho más sensibles por ejemplo con el medio ambiente son mucho más sensibles con los productos que dañan la capa o dañan productos o dañan a las personas son mucho más sensibles a los animales nótese que nosotros en los últimos cinco años hemos tenido hemos tenido un crecimiento importantísimo de emprendimientos que tienen que ver con mascotas o tiene que ver con perry tiene que ver con animales cinco años entonces existe una tendencia súper importante ya a cambiar parte a cambiar parte de la de del negocio como tal de no irme simplemente al lucro sino que más bien quiero generar un cambio también en la sociedad o una ayuda social y existe el link en base social esta es una nueva alternativa que puede ser para ustedes cierto y que puede proliferar en un buen negocio ejemplo del link en base social hay restaurantes estimados estimadas hay restaurantes que por ejemplo cuando sobra comida en vez de botar la comida ellos hacen como bandejas de colación las dejan y después las llevan a hogares serán quince veinte almuerzos no importa pero los llevan y por lo tanto hacen ese tipo de gestión porque saben ahí en qué están ayudando no están solo están ayudando a las personas para que tengan una comida estable o una comida también están ayudando cierto al ámbito al ámbito del planeta porque no están botando sobras y de alguna manera contaminan menos entonces por lo tanto están generando un impacto un impacto social por un lado y un impacto medioambiental por otro hay otros restaurantes que simplemente dicen ¿sabes qué? nosotros nos vamos a hacer cargo de tener siempre productos de estación aquí en Santiago existen ojo y en otras partes de país y en otras ciudades de Santiago también existen ¿ya? que se hacen cargo simplemente de tener productos de estación eso quiere decir que por ejemplo el restaurante tiene ensalada de tomate o ensalada chilena ¿cierto? entre si no me equivoco entre agosto y febrero de cada año porque sale el tomate por ahí tiene por ejemplo durarnos o postres de durarnos siempre entre septiembre o sea entre diciembre hasta enero o febrero del próximo año Carolina sí también con respecto a eso hay una página también en Instagram que se llama myfood y por ejemplo ellos rescatan toda la fruta o la verdura imperfecta le llaman que en los supermercados no le admiten por ejemplo una zanahoria con dos patitas o un tomate que no está así rojito entonces ellos van después y arman cajas y la gente la compra y hay un montón de cosas papa es una infinidad de productos que si ellos no lo rescatan todo eso se pierde exactamente bien Carolina eso eso tiene que ver con link en la social yo genero un impacto social pero también tengo mi propio negocio también hay una página en una aplicación que se llama Goodmail que después de las 7 de la tarde que se yo no sé por ejemplo donde venden donas en el donkey Juan Maestro la mayoría de empresas que tienen comida preparada ofrecen un combo te dicen sabés que tenemos estos paquetes y este paquete trae este que se yo y vale no sé por 3.500 pesos y te llevas y no sé por 12 donas que esas donas ya mañana no las van a ocupar y van a la basura entonces tú vas compras y pagas por la misma página y retiras tu producto imagínate y a menos de la mitad del precio a menos de la mitad del precio exactamente entonces con lo que está diciendo Madeline con lo que está diciendo Carolina existen estos link canvas social yo hago un impacto social por una parte pero también me hago mi negocio entonces eso es lo importante ahora ¿de dónde nace esto? yo la verdad que yo llevo 5 años trabajando con un link canvas social 5 años ya ¿y por qué lo doy con tanto orgullo? porque fueron los alumnos los que me los que me dijeron profe nosotros estamos de acuerdo con que ustedes nos enseñen modelos de negocio canvas y modelos de negocio link canvas pero estoy buscando pero nosotros estamos buscando hacer un impacto al planeta o un impacto social usted conoce usted conoce claro Verónica como comprar pan frío usted conoce por ejemplo algún tipo de modelo de negocio donde sí yo le dije puedo enseñarlo y lo enseñé ¿ya? y esa enseñanza ese tipo de estructura es súper bueno porque al final de cuentas aquí es lo que aporta aquí es lo que ayuda ayuda a poder generar no tan solo una empresa sino que también una ayuda en el impacto social o ambiental entonces frente a eso nosotros podemos hacer nuestro negocio y el negocio que nosotros podemos ver acá por ejemplo que no está pero simplemente ahí se los voy a redactar es ¿cómo sería un modelo de negocio social? en donde hay objetivos y impacto ahora uno dice bueno pero ¿por qué en el link canvas por ejemplo en el canvas no existe objetivo y en este sí? simplemente porque estamos hablando de un impacto estamos hablando de hacer un cambio social o un cambio medioambiental por lo tanto debemos tener un objetivo de qué es lo que estamos buscando y cómo queremos crecer ¿bien? por lo tanto el objetivo siempre es importante para poder generar generalmente un negocio de esta envergadura porque aquí no estamos hablando simplemente de un lucro que está bien tener un lucro si nadie se le dice esa palabra a veces como que es media reticente pero está bien generar un lucro ahora no caribalismo pero lucro entonces por lo tanto frente a eso ya el link canvas social me demuestra de alguna manera ¿cierto? este modelo de negocio social me demuestra de alguna manera un proceso en el cual yo tengo que generar un impacto y hacer cambios entonces por eso se pone un objetivo ¿por qué un impacto? porque aquí yo defino el impacto social o ambiental ¿ya? que yo voy a hacer directamente hacia las personas ¿bien? en donde yo puedo medir mediante métrica esos resultados ¿qué es lo que quiero impactar? ¿bien? y lo vamos a hacer de esta manera yo no lo voy a escribir sino que simplemente se lo voy a redactar aunque nos cueste aunque no alcance a terminar pero lo vamos a dejar hasta cierto punto ¿ya? para que mañana lo retomemos y de alguna manera cerramos digamos con un proceso porque tenemos que ir al capítulo 3 todavía para que ustedes puedan hacerlo en su casa y tengan craneado esto en hace cuatro años no, más cinco años exactamente llegó una alumna de INACAP y me dijo profesor ¿sabes qué? yo quiero hacer un link más social ya que usted lo enseñó y yo le dije ¿pero qué quieres hacer? bueno yo soy oriente de Aysén y nosotros nos encontramos con ciertos problemas de distintos tipos y yo quiero abordar un problema quiero abordar el problema ¿cierto? de la salud mental entre los jóvenes de 10 a 17 años o de 11 a 17 años yo le dije ¿cuál es el problema? el problema es la tasa es la tasa de suicidios que se están dando en Aysén que hasta alrededor es de un 8 un sí un 8 o un 9% yo le dije ¿pero qué quieres hacer? porque de aquí hay que formar de alguna manera un efecto de un emprendimiento me dijo yo quiero formar un tipo de un tipo de centro de recreación en la cual los jóvenes puedan expresarse en distintos tipos pero el problema en sí es ese el problema más bien y ahí es lo que estábamos hablando con Madeleine y estábamos hablando súper bien entonces nosotros nos hicimos las preguntas el problema es la tasa de suicidios o es un síntoma en esa conversación que tuvimos ya en la investigación que hicimos nos dimos cuenta de que no es el problema el problema es la baja ya la baja estancia de salud mental que existe en esos jóvenes y la poca y el poco apoyo que existe frente a ellos ese es el problema y por lo tanto metimos ese problema en donde dice usted donde aparece el cuadrito rojo problema le colocamos problema y por lo tanto nos pusimos ahí aquí les íbamos a llegar al segmento al otro lado si usted ve al otro lado aparece el segmento aquí les íbamos a llegar a jóvenes entre los 10 y los 17 años que tengan muy baja autoestima y que por lo tanto pueden tener un mayor porcentaje de suicidio o un mayor porcentaje de tener un potencial suicidio por lo tanto nos metimos en ese beneficiario ojo dentro de los segmentos aparece cliente y beneficiario nosotros sabíamos que era nuestro beneficiario esa persona ¿quién era nuestro cliente? podían ser las empresas podían ser colegios podían ser clínicas ahora usted dice ¿pero por qué una clínica puede ser un cliente? porque simplemente veía en nosotros o veía en ella en esta emprendedora veía en ella que ella se podría hacer cargo de algo que no se puede hacer cargo de una clínica que simplemente lo empastilla sino que simplemente o en un hospital que simplemente lo empastilla que le puede dar una alternativa de aprendizaje una alternativa de acompañamiento de salud mental frente al arte frente al deporte frente a otros tipos de ramas y por lo tanto podía ser un hospital el que le podía dar la solución otro cliente las empresas las empresas veían con muy buenos ojos ¿cierto? las que están en Aysén con muy buenos ojos apoyar en este efecto para poder también levantar la calidad de vida de sus trabajadores que varios trabajadores podían tener hijos potenciales de que podían tener este problema colegios los colegios también lo encontraban una muy buena solución porque al final de cuentas podían hacer actividades estas programáticas y que podían hacer estas actividades en este tipo de centro en este centro de apoyo de levantamiento de entretenimiento entonces por lo tanto existía un segmento y existían clientes para ello como también beneficiarios que eran los jóvenes o los padres que podían pagar por este servicio porque ella no lo iba a dar gratuitamente podía pagar las personas estos clientes podían pagar por ello o ella podía entregar becas a través de las empresas entonces por lo tanto tenía ahí un efecto súper interesante para poder desempeñar un impacto social ahora si usted ve el cuadrito de color azul o de color celeste ya que ve y que dice soluciones y actividades clave simplemente ¿cuál era el problema? el apoyo ¿cierto? la poca la desorientación ¿cierto? finalmente la solución apoyo pero ¿cuál era la actividad clave? la actividad clave que necesitaba era ¿cierto? enseñanza una actividad clave enseñanza capacitación entretenimiento son actividades clave que necesitaba son acciones que necesitaba para poder levantar ¿cierto? la solución y poder y poder satisfacer este problema acá abajito ¿cuáles son los recursos socios y actores clave? recursos era una casa ella ¿por qué quería hacer el negocio? porque su abuelo por parte de papá la había dejado la había heredado una casa de dos pisos de algo de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados entonces ella quería optar y decir que esa casa podría hacerse cargo de este tipo de de este tipo de servicio y por lo tanto tenía recursos para poder hacerlo en ese momento ¿ya? pero aparte ¿cuáles socios? los socios podían ser los mismos clientes o los actores clave profesores que querían tener una segunda pega o tener un tipo de rama que no tienen en sus salas y aquí crear por ejemplo cursos de arte de arte cursos de oratoria cursos de filosofía cursos de me acuerdo de poesía cursos de narrativa cursos de cómics cursos de dibujo o sea una cantidad enorme de cosas ¿ya? ¿cuál era la propuesta de valor que ella colocaba? la propuesta de valor social que ella generaba era un centro de acompañamiento de aprendizaje y de apoyo emocional para los jóvenes ¿cuál era la propuesta del valor al cliente? mejore la calidad de vida ventaja diferencial actividades absolutamente extra programática y de diferentes tonos y de diferentes artes para todos canales ¿cuáles eran los canales? internet uno presencial para desarrollar el intelecto en la persona y en la sala ¿ya? y ¿cómo se podía que se comunicaba? ¿cómo se podía vender? simplemente a través de página web o a través directamente ¿cierto? de ir presencialmente ¿cuál es la estructura de costo? la energía el agua o sea de energía era la luz el agua el gas ya implementos deportivos implementos de arte implementos eran toda una estructura los ingresos el pago el pago se hacía por mensual o por beca y finalmente el surplus ¿qué es lo que es surplus? es la reinversión o sea esta alumna ganaba un sueldo ganaba un sueldo pero el margen de ganancia ella lo invertía nuevamente en el negocio para desarrollar mejores cosas para desarrollar su organización y para desarrollar de alguna manera un ambiente y infraestructura para que llegaran más y más y así generar una forma ¿se entendió? sí ¿sí? sí ¿le gustó este tipo también de modelo? sí interesante ¿eh? mucho no obviamente voy a poner un ejemplo a seguir más que sea más recurrente pero no lo he entendido muy bien pero lo voy a volver a leer ya pero lo importante lo importante de esto es que es un tipo de modelo negocio que funciona bastante bien para las personas o sea funciona súper bien para un tipo de negocio que pueda apoyarse ¿ya? y que de alguna manera es súper importante apoyarse digamos ¿en qué se apoyan? se apoyan digamos en un proceso en el cual generan una ayuda social y generan un efecto ¿ya? ahora lo interesante de este modelo ¿ya? lo interesante de este modelo también tiende a ser el cómo poder el cómo poder crecer como empresa de una manera sostenible ella sabe que a ella le encantaría a ella le fascinaría que no que no existiese este proyecto ella lo tiene súper claro ella me lo dijo me dijo yo ojalá no existiese este proyecto profesor porque a mí no me gusta tener estos problemas pero simplemente hay que hacerlo porque no hay nadie que lo haga sí verdad así me lo dijo por un pastillado ¿no? así me lo dijo y bueno yo al final cuando ya tenía el proyecto y fue aprobado digamos en Aysen yo le pregunté en su momento yo le quería preguntar pero en un momento le dije oye ¿me podés decir por qué tenía esta aliciente de hacer esto? me dijo simplemente porque mi hermano le pasó mi hermano pequeño entonces ella tomó la decisión dijo yo tengo que hacer algo por ella entonces simplemente lo encontré genial muy bueno en fin pero quiero darle ese ese esta última esta última parte para que ustedes se den cuenta de que este tipo de este tipo de emprendimiento son importantes son son preponderantes pueden salir de cualquier parte si usted quiere ayudar a la parte por ejemplo de los niños o a la parte por ejemplo de los perritos o de o de plantas o de vegetales lo que quiera usted lo puede hacer con un emprendimiento como este ya con este modelo de negocio ya que es un modelo de negocio bastante interesante bastante importante bueno para finalizar hoy ya que ya estamos casi en la hora mañana vamos a hacer un leve repaso de todo pero si nos vamos a meter ya al capítulo tres ya en el cual vamos a tener que concentrarnos bien porque les voy a dejar ciertas tareas recuerden que ya tengo ciertas cosas ciertas actividades más que yo se las voy a más que se las voy a yo a reiterar es simplemente que las las puedan hacer ya eso dentro de lo lo importante también es que si tienen dudas por sus preguntas por favor háganla ya es importante saber que que me pueden hacer las preguntas para poder responder para poder sacar ciertos mitos para que ustedes puedan salir adelante con sus proyectos y y tenga presente o sea para eso este estas clases estas clases para que ustedes hagan o sea más más bien que hagan algo es simplemente decir si es que emprender no es tan no es tan difícil pero sí pero también es que ya tienen ciertos bagajes ya tienen cierta cultura de emprender ya así que no se sientan mal por ello yo les voy a dejar eso sí no ahora porque me acaban de mandar un un mensaje ya en la cual voy a hacer una charla ya yo les voy las voy a invitar ya la próxima semana les voy a mandar la invitación porque me están mandando recién los los como se llama me están mandando recién las pruebas de las invitaciones a un webinar que se llama así ya que le puse reemprendimiento aprendizaje garantizado ya que es un webinar que voy a hacer para la universidad que se llama Universidad Señor Cipan que es una universidad que está en Chiclayo en Perú ya que quieren que haga una charla sobre reemprendimiento así que por lo tanto para que vean otro tipo de ahí y más o sea como la conversación cierto y de alguna manera algo que les puede dar un sentido digamos a emprender con fracaso ya cuando uno emprende con un fracaso y no sabe cómo emprender o de repente tiene el miedo a emprender nuevamente así que yo las voy a dejar invitadas pero la próxima semana la próxima semana yo voy a tener la invitación para que ustedes se cliquen simplemente es a las si no me equivoco tengo dos horas de sí dos horas sería el veinti eso sí el veintitrés de noviembre a las nueve de la noche o sea terminando la clase de aquí una hora después estaré haciendo ese webinar o esa o esa o esa charla ya que es en Perú obviamente que después yo les voy a dar porque por ahora sé que estoy tengo toda una concentración de información y tengo muchas muchas clases online que he hecho con distintas consultoras he hecho acá también y he hecho en otras y que las voy a subir por internet para que las vean ya son distintas cosas distintos parámetros para que ustedes vean oye mira esto me sirvió lo que dice el Carlos o mira me sirvió esto o está bueno esto ya para que también los tengan presente para hacer bien obviamente que ahí estoy con la chasca más larga porque he tenido la chasca bien larga ya así que eso se notó que tenía la chasca larga y ahora que la tiene corta y ahora la tengo cortita sí me fui a acostar el pelo hoy día porque la verdad que está está demasiado hace calor aparte así que está bien la verdad que mira yo tenía el pelo el año pasado no hubieran ni siquiera identificado cómo era hoy día yo hasta el año pasado tenía el pelo hasta acá lo tuve hasta aquí ya hasta aquí hasta el hombro de hecho es más yo lo tenía más largo cuando estaba más joven que lo tenía hasta la cintura un poco un poco más de arriba de la cintura ya pero bueno nada que hacer me dijeron en la universidad innovar en la universidad no me dijeron nada me dijeron si vienen con la chaca innovar no hay problema pero la verdad que al ver que varios profesores ya venían con el pelo corto dije no puedo hacer menos o sea no puedo llegar yo y llegar aunque yo siempre he sido revolucionario para mis cosas digamos cuando soy cuando he estado en la parte pero simplemente dije ya así que mirámonos también y cortámonos el pelo claro que al final al final el pelo crece si tampoco es tan terrible pasando un poco más la edad no crece tanto y tampoco tan tupido digamos empieza como un poco a bajar pero bueno es parte es parte del crecimiento digamos es parte de la vejez ¿ya? es parte de la madurez así es que les vaya bien cuídense mucho nos vemos mañana en el mismo canal a la misma hora ¿sí? le mandé mi contrato firmado ¿mi contrato de qué? no lo ve la señorita Karina ah no no me ponga mi contrato mire que yo de contrato estoy hasta acá con los contratos que me han mandado a la universidad así que que les vaya bien cuídense mucho ya nos vemos a la misma hora en el mismo canal como hacía el chaval gracias Carlos hasta mañana hasta mañana chao chao chao